Al mundo entero quiero dar un mensaje de paz y junto al árbol revivir la alegre Navidad. Al mundo entero quiero dar un luminoso hogar con un balcón donde un gorrión nos haga despertar. Al mundo entero he de enseñar esta alegre canción y todos juntos caminar de la mano hacia Dios. Al mundo entero he de enseñar esta alegre canción y todos juntos caminar de la mano hacia Dios. Al mundo entero he de enseñar esta alegre canción y todos juntos caminar de la mano hacia Dios. Al mundo entero he de enseñar esta alegre canción y todos juntos caminar de la mano hacia Dios. Al mundo entero he de enseñar esta alegre canción y todos juntos caminar de la mano hacia Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!